Huancayo y soporte a la chicha. Este podcast de sonido chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. La chicha es un género musical de origen netamente peruano, nacido en el año de 1960 en Huancayo. Gracias a las altas influencias del huayno, la cumbia colombiana, el mambo y más ingredientes musicales que dieron vida a este nuevo género que representaría en sus canciones sentimientos como el amor, el desamor y desde luego años más tarde sería himno del peruano luchador y sufrido. En un principio, la mayoría de grupos chicheros definitivamente pasaron por diferentes géneros musicales antes de llegar a la chicha, siempre con covers que animaban fiestas de familiares o de algún pueblo. Es por estas épocas que comienzan a aparecer nuevos grupos interpretando este nuevo género, llamado tempranamente chicha o cumbia andina. Para empezar nuestro viaje imaginario, vamos a mencionar en primer lugar al Grupo San Lázaro, de donde salieron voces que serían iconos de la música tropical del Perú, como Julio Simeón, Víctor Carrasco, Lorenzo Palacios y Carlos Ramírez, entre los más resaltantes. ¿Te suenan estos nombres? Pues tal vez si te lo digo con sus nombres artísticos los reconozcas. Chapulín el Dulce, Icono de los Chapis, Bico Caricia, Chacalón y Centeno. Ahora sí te suenan, ¿verdad? El Grupo San Lázaro tuvo éxitos que sonaron en todo Huancayo, así como en las principales radios de aquella época en Lima. Gracias a las emisoras, que sedientas de música nueva, comenzaban a colocar lo que ya estaba pegando en todas las fiestas y reuniones de la capital. Música bailable, como en la salsa, cumbia colombiana o en la cumbia peruana que ya cosechaba sus primeros frutos. El Grupo San Lázaro tuvo muchas canciones importantes, pero sus principales éxitos fueron, mi niña bonita, ¿pagarás algún día o no eras para mí? Música o no eras, ¿pagarás por qué hiciste daño? A mi pobre corazón Pagarás porque hiciste daño A mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas Porque sin mi amor vas a sufrir Vas a llorar, a llorar de dolor 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 Pero sigamos mencionando otros personajes del género chichero netamente huanca Por ejemplo, podemos nombrar al señor Tito de la Cruz Nacido en Huancabelica pero de corazón huancaíno Quien en el año de 1974 creó la agrupación Los Titanes de Huancayo Teniendo como primer éxito instrumental Linda Yolita Que era una fusión de huayno y cumbia andina o chicha Además de la Cruz crea maravillosos temas para los Titanes Como cigarrito, copa amarga, danza de los Titanes, borrachito, como haré para olvidarte, las gaviotas de Junín, entre otros ¡Gracias! 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 Seguimos con el viaje Bueno, ahora vamos a situarnos exactamente en el año de 1958 Año en el que en el distrito de El Tambo en Huancayo nace el gran Augusto Bernardillo Quien incursiona en el género de la música chicha de la mano de un grupo que ya sonaba en muchas zonas de la ciudad Ellos eran los Diamantes de Huancayo Este grupo hacía chicha y era chicha de la buena Era dirigido por Smith Salazar Ellos tenían muy buenos temas Como Tu boda, El caminante, Ella se fue, Perdóname, Golondrina, entre otros Es aquí que Augusto Bernardillo haría sus primeros pininos en el género tropical andino Y años más tarde fundaría el reconocido Grupo Alegría ¡Gracias! En donde quieras, como quieras Somos Diamantes del Perú Con mi casa ¡Ven y con la vida! ¡Ven allá! Falta poco para irme, de este pueblo tan querido Falta poco para irme, de este pueblo tan querido Ay, me ves, llevando a mi amorcito Ay, me ves, para ya no volver Ay, me ves, llevando a mi amorcito Ay, me ves, para ya no volver Y ahora la guitarra es mi casa, con caído hombre El Grupo Alegría fue creado por Bernardillo junto a sus amigos de barrio y deciden ponerle este nombre porque fue de su agrado desde un inicio, según comentan. La primera alineación del Grupo Alegría estaba conformada por los bravos Sosimo Macetas, Walter Jiménez, José Orellana, Rodrigo Jiménez, Johnny Navarro y Lucho Duval Y tuvieron grandes éxitos como Solo y sin Consuelo, Voy a Olvidarte, Regresaste pero casada, El Pañuelito Entre decenas de éxitos que pegaron rápidamente en todo Huancayo y posteriormente en la capital ¡Alegría! 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 de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonido chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Como recordarán, en el podcast anterior estuvimos hablando sobre grupos emblemáticos de la chicha en Huancayo, como los grupos San Lázaro, los Titanes, los Diamantes de Huancayo y Alegría. Y nos quedamos en el momento en el que el grupo Alegría se encontraba ensayando en el local del grupo Alfa, en donde de manera anecdótica cuentan que también se encontraba el gran José Jurado Zurica. ¿Lo recuerdan? Bueno pues, continuemos con la historia. Como ya muchos lo saben, José Jurado Zurica fue el fundador del grupo Génesis, proveniente del distrito de Muguyauyo, en Jauja, Junín, creador del estilo G y de todo un legado musical en la chicha. Además de nombrar al grupo Génesis, podemos nombrar a otros grupos, como por ejemplo el grupo Los Huancas, de Wiki Salazar, proveniente de Huancayo y creador de innumerables temas, como Luna Lunita, Lástima y Poder Huanca, entre muchos éxitos más. Siempre con la voz particular, romántica y melancólica del gran Toni. De pequeño todo he vivido, sin calor ni cariño de una madre, mis hijos no lloran por mi desgracia. Le pido al Señor mi libertad, conduce a mis hijos, corrumpe el canelo, no sea un ladrón como yo. Vamos a dejar al grupo Los Huancas para más adelante, ¿les parece? Y vamos a hablar de un grupo reconocido por todos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los Chapis, que son considerados como uno de los grupos iniciadores de la cumbia andina peruana y forjadores de procesos de identidad, integración e inclusión que los peruanos vivimos actualmente. El grupo Los Chapis fue creado en Huancayo el 14 de febrero de 1981 por el gran Jaime Moreira y Julio Simeón, quien es conocido por todos como Chapulín el dulce. ¿Sabías que en el año de 1986 el grupo Los Chapis graba su primera película llamada Los Chapis en el mundo de los pobres? ¿Y que en esta película se da a conocer de una manera fantástica el inicio de este importante grupo? El mundo da muchas vueltas, don italiano. Ya se acordarán de nosotros. ¡Y de la mamá suya también! El problema es que yo tengo mujer y un calato, Chapulín. Ya no puedo estar en esa onda, hermano. Eso no es para mí. Pero ¿cómo nace esta idea de hacer una película? Cuentan que tal era el furor que cosechaban Los Chapis que una productora cinematográfica les propone hacer una película y es así como nace el fin Los Chapis en el mundo de los pobres. Película que fue un boom comercial en las principales salas de todo el país y que contó con la participación de conocidas figuras de la televisión de esos años. Ahora vamos a retroceder tres años antes de hacer la película, por lo que nos ubicaremos en el año de 1983 y nos encontramos con varios productores limeños que quieren tener a Los Chapis en la capital a como dé lugar, aunque es un poco difícil traerlos. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, debutan en Lima en el local Playa Asunción, con un lleno de aquellos en los que no cabe ni un alfiler y desde ese momento se convierten en los nuevos ídolos de los provincianos en Lima. Los Chapis fueron todo un fenómeno musical y lleno total en todos los locales donde se presentaron. Fue así que en el año de 1984, el Estadio de Alianza Lima llegó a ser testigo de cómo el público llenó dicho escenario deportivo con una asistencia de más de 40.000 almas. El centro más un ídolo, sí, es el Chapurinos Grupo Los Chapis. El centro más un ídolo, sí, es el Chapurinos Grupo Los Chapis. El centro más un ídolo, sí, es el centro más un ídolo, sí, es el centro más un ídolo. Mientras yo me estoy muriendo y de ti más me recuerdo. Cuando a ti te estén poniendo el vestido de la novia, a mí me estarán poniendo la mortaja franciscana. Pero esto no bastaría para ellos y repetirían el plato. Pero en esta ocasión, el epicentro sería el Estadio Nacional, donde llevaron otros 45.000 asistentes. Sin duda, fue el primer y único grupo que había batido récord en llenar dos de los escenarios más importantes de Lima. Hacia 1985, Los Chapis reciben una invitación para participar en el Festival Mundial de la Juventud en París, junto a representantes de otros 40 países, en donde dejaron en alto el nombre del Perú. Entre los temas más resaltantes de Los Chapis tenemos el aguajal, chofercito, la novia, borrachito borrachón, cervecita, que pena, entre muchos otros. No te prometí solimar, pero te pedí perdonar, no te prometí solimar, pero te pedí perdonar. Fue la noche oscura que nos llevó amada hacia la madrugada. Quiero amor, respuestas, estar bien con beso, se dice mi corazón. Fue la noche oscura que nos llevó amada hacia la madrugada. Quiero amor, respuestas, estar bien con beso, se dice mi corazón. En las flores, Jaime Moreira. Fue la noche oscura que nos llevó amada hacia la madrugada. Bueno, ¿seguimos hablando de Los Chapis? ¿Sí? Pero en el siguiente podcast porque este nos quedó chico. ¡Hasta la próxima! Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonido chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Anteriormente, habíamos estado conversando sobre el paso del gran grupo Los Chapis en la historia de la chicha y del aporte de Huancayo a la misma. Así que, ¿qué les parece si continuamos con esta historia? Por el año de 1982, Huancayo ya era cuna de las principales agrupaciones de chicha en el país. Ya es precisamente en este año cuando nace el grupo Los Dobermans de Huancayo. Un grupo con identidad propia. Quienes tomaron el estilo inicial de la chicha andina, pero siempre con estilo propio y la voz del desaparecido Octavio Mandujano Casachagua. Los Dobermans nos dejaron importantes temas como amor pasajero, canto a la miseria, por amor, vana discusión, no se puede olvidar, entre otros. Por tu amor aprendí a tomar, por tu amor aprendí a cantar, de tanto cantarle al amor, me quedé un día sin tu amor. Me quedé un día sin tu amor, de tanto soñar con tu amor, he vivido envuelto de sueños, de tanto gritarle al mundo. Canté mis versos al viento, al no tenerte en mis brazos. Continuamos con este viaje en el tiempo, pero retrocedamos muchos años atrás, específicamente al año de 1976. En el barrio de Yauyo, Chupaca, donde nacía un grupo que sería ícono de la chicha en Huancayo y en todo el país. ¿Ya adivinaste quiénes son? A ver si con este tema lo sacas. Música Para todos mis hermanos de Bolivia Basta corazón no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón. Corazón, en vano me vas cautivando, corazón ingrata teniendo... Así es, Los OVNIs del Perú, integrado en ese entonces por los hermanos Jorge y Abelardo Chambergo, Armando Porta, Armando Núñez, Dante Macha, Silvio Quispe, Juan Herbacio, Nori Gaspar y Oscar Yenma Verástegui. El grupo Los OVNIs se caracterizó por muchas cualidades, una de ellas sin duda la guitarra eléctrica de Jorge, fundamental para los nuevos sonidos de la chicha. En 1977, Los OVNIs viajan a Lima para grabar su primer disco de 45 revoluciones, con temas como Nuestra despedida y Lloro mi mala suerte bajo el sello Sonata. Y en el año de 1978, graban para discos Horóscopo, Dime Si y Linda Colegial. Te cuento una chiquita, ¿sí? El tema ¿Qué te creerás? fue grabado con la voz de Julio Simeón Salguerán, más conocido como Chapulín, apelativo que recibió cuando era la primera voz de Los OVNIs. ¿Te sabías de esa? Ahora, Manosita Baila, Yadis Escucha Como mencionamos en el podcast anterior, Los Xápis fue el primer grupo chichero en llenar un estadio en la capital. Sin embargo, así mismo, podríamos afirmar que Los OVNIs fue el primer grupo huancaino en llegar a grabar a la ciudad de Lima, como el mismo Jorge Chambergo afirma en su libro La cumbia tropical andina del Perú. Además, podemos rescatar algunas entrevistas del gran maestro Jorge Chambergo, en donde indica que Los OVNIs fueron objeto de burlas y maltratos, y tipificados de serranitos, por ser el primer conjunto que se independizaba de la influencia musical foránea con su propio sentir musical, netamente huancain y andino. Y ahora, con más cariño, el tesoro guancaino, Jorge San Mervo y el sonido maláctico de los OVNIs. Y ahora, con más cariño, Jorge San Mervo y el sonido maláctico de los OVNIs. La llegada de este ritmo a Lima y su propagación a todo el país y el extranjero, solo sería cuestión de tiempo. Para entonces, los OVNIs ya habían popularizado temas como Gregorio, que fue grabada para una película social peruana, Tres Amores, Conflictos, entre otros. Lamentablemente, Jorge Chambergo nos dejaría en el año 2020, producto de la terrible enfermedad que aqueja actualmente al mundo entero. Sin embargo, nos dejaría un gran legado musical con los OVNIs, legado que se mantiene hasta el día de hoy. Para concluir este podcast, veamos un hermoso video de colección, en donde los Chappies y el gran Jorge Chambergo de los OVNIs se juntan en un mismo escenario, dejando esta escena para la posteridad. Disfrútenlo y hasta la próxima. Antes era la dupleta, conformada por Julio Simeón y Jorge Chambergo. Ahora somos tres, Jaime, Jorge y Julio. El trío JJ. Jorge, tu saluda para la gente que te ha visto crecer y nacer artísticamente, Jorge. Muchas gracias, Chupaca. Muchas gracias a todos nuestros barrios. Chapulín, después de 32 años, juntamente con nosotros. Qué rápido fueron los años. Sinceramente, para nosotros es una alegría volver a ver un público que te quiere. Un público que siempre está al lado de la música tropical andina que nació aquí en Chupaca. Muchas gracias. Vamos a seguir con la música. Jorge, queremos hacerle un homenaje. Vamos a tocar unas cuantas canciones de su repertorio. Con el permiso. Con el permiso tuyo, como autor de Array. Que toque Jorge. Jorge, voy a tener el honor y el gusto de ceder la guitarra. A nuestro amigo Jorge Echambergo. De los paulis de Jorge Echambergo. Después de corto, ¿cómo va a ser ese chapulín con Jorge? 32 años. Acá nacieron, ¿eh? Acá nacieron. Bueno, con todo cariño. Eso es un honor. Pues bien, te dicen a esto. Esta es una historia, Jaime. Este va a estar ahí en la cara. ¡No, les damos aplausos, por favor, Chupaca! La media tradición de... Está bien la guitarra. Tremendo guitarrista. Chupaca Siri. Ahora sí. Vamos. Vamos. Oye, ese es el que te gusta la gente. Ahora sí, chupaca colombiana. ¡Gracias! 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 Guancayo y soporte a la chicha Este podcast de sonido chacadélico Es un proyecto beneficiario De las líneas de apoyo económico Del sector cultura Otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú Guancayo y soporte a la música chicha Este podcast de sonido chacadélico Es un proyecto beneficiario De las líneas de apoyo económico Del sector cultura Otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú Y habíamos estado conversando Sobre el grupo Los OVNI Y su importante influencia Y aporte musical a la chicha Proveniente de Guancayo Ahora es tiempo de hablar De un grupo algo desconocido Por la mayoría Pero de gran aporte al género de la chicha Como lo es el grupo Belén de Tarma Una agrupación proveniente del departamento de Junín Con un sonido particular Siempre con el estilo chichero andino Y con la voz particular y armoniosa De Héctor Acuña El grupo Belén Nos dejó importantes temas Como La Llave Que fue grabada en el año 1989 Celosa y Vívora Entre muchos éxitos más Y con cariño y amor Es el grupo Belén De Juancito Chávez A bailar Señora Rosita Torres Esa mujer sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo Me engañé A con mi amigo Y su cariño Y su amor Es como el amor Vívora Vívora Continuemos con nuestro maravilloso viaje Y mencionemos a un grande de la chicha Conocido popularmente Como el rey de la chicha Así es Víctor Carrasco Tineo Mejor conocido Como Vico Caricia Vico Como muchos hermanos provincianos Llegó de su natal Junín A la capital En busca de mejores oportunidades Iniciando su vida laboral Desde muy niño Cantando canciones De Leo Dan En los micros Y descubriendo así Su real vocación En la vida La música Mi amor Hoy te vas Pero que estamos deseos Más hermosos Dentro de ti Y no te olvides Caricia Te llamo Tío Vete a la casa Vete Agustinando 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 Primo Por nosotros Porque La última noche Primo Porque mi amor Solo pienso Que no te olvidaré Vico Caricia también ayudó en casa a vender almuerzos y chupetes en las calles. Por ser el mayor de 11 hermanos era lo que le tocaba. Sin embargo, en el año 1976 lo invitan a formar parte del grupo Hawái V, grupo que con el tiempo cambiaría de nombre a Grupo Melodía, dejando importantes temas que llegaron a ser un éxito indiscutible, como por ejemplo el juramento. ¿Recuerdas el juramento que hicimos hace una cruz? ¿Recuerdas el juramento que hicimos hace una cruz? Pero en tu vida cambiado, solo me quedé el recuerdo de aquella noche en silencio donde me diste tu amor. Pero en tu vida cambiado, solo me quedé el recuerdo de aquella noche en silencio donde me diste tu amor. Música Posteriormente pasó a formar parte del grupo Victoria, dejando aquí muy en claro su inclinación hacia la chicha andina y grabando importantes temas, como ¿Por qué me engañaste? Tarde nos conocimos, primer amor entre otros. Música Porque mi vida, tú te alejaste y me dejaste con mi soledad. Me prometiste, me prometiste, darme tu calor, más mala fuiste, matando a mi amor. Porque me engañaste, jugaste con mi amor, tanto daño hiciste a mi corazón. Porque me engañaste. En el año 1981, después de trabajar dos años con el grupo Victoria, forma en Huancayo su grupo Pico y su grupo Caricia, llegando rápidamente a ser considerado por la promotora Marca Wasi, en el año de 1985, como el grupo tropical número uno y el más taquillero. En el año 1987, protagoniza su propia película, titulada El Rey, la cual fue un éxito total en los principales cines de la Lima de aquel entonces. Sin duda, Vico, el rey, llegó a la música para triunfar y ser considerado como una de las leyendas de la chicha, y que además aún continúa vigente. Como dirían en la madre patria, larga vida a rey. Hasta la próxima. Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonido chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonido chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Continuamos con este hermoso viaje al incontrastable Huancayo, y por las rutas de recuerdo, como diría el gran picaflor de los Andes, conociendo más del importante aporte de esta ciudad a la chicha. Así que, a broches de los cinturones, porque seguimos con este viaje. Vamos a empezar hablando del grupo Los Mukis, provenientes de Huancayo de los años 80's, y liderados por Armando Támez, gran compositor que residió en el Callao, pero huancaino de nacimiento. Armando fue un compositor muy requerido por el género musical tropical andino. Compuso temas para Tony y su grupo Amor, Vico y su grupo Caricia, y Los Huancas, entre muchos grupos más. En el año 1998, los Mukis lanzan su LP titulado, Con sentimiento y cariño, en donde resaltan diferentes temas, como La paz y Pobre soy. Y es precisamente esta canción, que llegó a calar fuerte en el peruano de los noventas, por su letra tan sentida, que decía así. Pobre soy en esta sociedad, pide un pan y nadie me lo da. ¿Por qué Dios nos castigas así? Solo hay miseria y maldad. Donde rico explota al pobre, solo tú lo puedes cambiar. ¿Qué les parece? ¿Nuestra sociedad será muy diferente a comer en los noventas? Mejor escuchemos el tema. Y no te equivoques, este es Armando Sarmes, y los Mukis del Perú. A triunfar, Germán Sincuentes, por Anaura. ¡Ellípte el grado, muertes! ¡Ellípte el grado, muertes! Pobre soy en esta sociedad, pide un pan y nadie me lo da. ¿Por qué Dios nos castigas así? Solo hay miseria y maldad, donde el rico explota al pobre. Este LP fue grabado bajo el sello Music Show de Esteban Calderón en Estudios Jafe, con Pascual Saldarriaga y con los arreglos del gran William Salazar. La formación de los Mukis para este disco fue José Poma en el bajo, Panamito en la segunda guitarra, Víctor Daza en las tumbas, Orlando Pineda en los timbales, el chino Ramón Siu en el bongo, Primera guitarra y arreglos de William Salazar y la inconfundible voz de Gilmer Roy. Y nos vamos a Lima, a triunfar, con Armando Dames, Gilmer y los Mukis del Perú. Para Wilton Rojas, en San Martín. El secreto que llevas conmigo, Ahora es tiempo de conocer a los hijos del Valle del Mantaro, el Grupo Sentimiento, un grupo de raíces netamente huancainas y que además hacían relucir siempre con mucho orgullo en cada una de sus canciones. El grupo Sentimiento fue creado en el año 1989 por su director, el gran Pepe Vivanco, y grabaron importantes temas como Desde lejos, Cuando me vaya, Una sola vida, No intervengas, entre muchos éxitos más. Felizmente, este grupo aún sigue vigente y continúa difundiendo su música en todo el Perú. ¡Cantamos aquí, cantamos allá! ¡Tenemos el reto de corazón! ¡Roddy Quiner, Pepe Tanco y el grupo de Primavera! ¡Gracias! 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 Mejor le pedimos al chofer que vaya un poco más lento, porque aún nos quedan muchos grupos más de los cuales hablar. Y ahora es el turno de los Archis de Huancayo, un grupo nacido a inicios de los noventas, con sonidos más modernos pero que mantienen la esencia de la chicha andina. Solo vuelvo a Dios, que guíen savings, y también en Old Así. Y para el Perú, América, algo de bola, machi, reí y con el alma así! ¡¡Arriba, Perú!!! ¡Suscríbete al canal! Los archis de Huancayo nos dejaron importantes temas como Cervecita mía, que seas feliz, gorrioncito, entre muchos éxitos más. ¡En el aire! ¡Los archis! ¡Allá los pipos! ¡Y el zapachín! ¡Se canta Héctor Yarín! Si te vas de mi cariño moriré, porque yo solo nací para tu amor. Los recuerdos más bonitos junto a ti, no los podré olvidar nunca. Alfredo Pipo es considerado como una de las mejores guitarras de Huancayo y gracias a Dios aún lo tenemos con nosotros, haciendo música con su amado grupo Los Archis del Perú. Aún nos quedan muchos grupos de los cuales conversar, pero debemos hacer un alto muy breve hasta el próximo podcast. ¿Qué les parece si aprovechan para bajar del bus, estirar las piernas y comprar un pancito serrano con quesito? ¡Hasta la próxima! Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonidos chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonidos chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Este hermoso viaje rumbo al incontrastable Huancayo va llegando a su fin. Ya estamos muy cerca de arribar a esta hermosa ciudad. Sin embargo, aún nos queda algo de tiempo para hablar de algunos grupos más, como por ejemplo, de Roddy y su grupo Viento, un grupo netamente huanca. Un grupo tal vez poco conocido, pero de mucha llegada en el departamento de Junín. Y siempre con la voz inigualable del gran Roddy Mantari. Ellos se hicieron conocidos en el año de 1986, con grandes éxitos como Cañita Cañaveral, Canta Nidia, Novela de Amor y Tu Retrato. No comprendo cómo podés soportar una larga ausencia de tu amor sin regresar. Mi retrato ya no te sirve más de mis besos, quizás no recordarás nunca más. Mi guitarra, guardejo de tu voz, no olvidaré que cantando aquella noche te conocí. Asimismo, podemos nombrar al grupo Jaguar, quienes también contaron con la voz del gran Roddy Mantari. Y nos dejaron grandes éxitos, como Cholita Linda, Copita de Amor, entre muchos temas más. Y vamos, Ricardo Quintanilla, Javier Quintanilla. Cholita linda de mi vida, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? Ay, 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 sabiendo que yo sí te he querido, palomita, ¿cómo quieres que me vaya? Ay, 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 sabiendo que yo sí te he querido, palomita, ¿cómo quieres? Nos avisan que ya estamos en Tierra Huanca, dentro de poco bajaremos del bus, así que es tiempo de acelerar el paso y es momento de nombrar al Grupo Mida, desde Huancayo para el Mundo. El Grupo Mida era dirigido por el ya reconocido William Salazar Vila, de quien ya hablamos en el podcast número... bueno, eso te lo dejo como tarea. Miren Salazar Vila y su grupo Mida. Muñequita no llores, mi niña no ha muerto. En el cielo que ella está como un angelito una estrella parece ser y es mi niña. En el cielo que ella está como un angelito una estrella parece ser y es mi niña. El Grupo Mida dejó innumerables éxitos, como El Juramento, Viajero, Muñequita, entre otros. ¡Aquí estamos! ¡Ven! Salazar Vila y su grupo Mida. En una tarde llena de lluvia, bajo las sombras de un arbolito, hicimos un juramento de allá amorcito para querernos. Hicimos un juramento, allá amorcito para amarnos. Huancayo, Huánico, Quica, Ayacucho y todos los pueblos de mi padre. Ahora es momento de hablar del Grupo Armonía, pero no es el Grupo Armonía 10 por si acaso. Hablamos del Grupo Armonía de Huancayo, conformado por José Serrón Canto en la primera guitarra, Héctor Demis Celispando en la voz e Ivo Celispando en los timbales. Todos músicos huancainos netos del barrio de Uñas en Huancayo, Perú. El Grupo Armonía de Huancayo logró lanzar un LP en los años 80's titulado con el mismo nombre del grupo y en el cual resaltan temas como el Casanova, Arrebatado, Recuerdos de mi Juventud, Fuiste un Pasatiempo, entre otros temas. ¡Claro que sí! ¡Este es el sonido del Grupo Armonía! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y mi vida no te importa, traicionera. Fuiste solo un pasatiempo, no es de mi gusto tu amor. Fuiste solo un pasatiempo, no eres ni tipo de mujer. No tienes méritos para ser la dueña de mi corazón. Contigo no hay futuro, no mereces mi cariño. La lista de grupos y artistas huancainos que influenciaron a que la música chicha nazca, se fortalezca y se expanda en la capital, en todo el Perú y el mundo es inmensa. Tal vez necesitaríamos 15 podcasts más y aún nos quedaría corto. En este podcast hemos intentado nombrar y hacer un breve repaso de lo mucho que ha aportado Huancayo a la chicha. Tal vez sea un buen motivo para que puedas conocer a aquellos grupos que quedaron en el olvido, o para que recuerdes muchos otros que no se nombraron a lo largo de todos los podcasts emitidos. Lo que sí quedó claro es que Huancayo no solo destaca en el Perú por su comida o paisajes, sino que también por la música, la música chicha que tanto sabe a Huancayo y a Perú. Y bueno, es tiempo de bajar del bus y recorrer la hermosa Huancayo. Me voy de ley a visitar Torre Torre, el parque de la identidad huanca y luego comer una deliciosa truchita. Es mejor no perder ni un minuto. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje, haz una próxima oportunidad. Espero nos volvamos a encontrar cuando esté rumbo a otra parte de nuestro hermoso Perú, y hablando de grupos de chicha de otros departamentos. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? ¡No se olviden que chicha es cultura! Huancayo y soporte a la música chicha. Este podcast de sonido chacadélico es un proyecto beneficiario de las líneas de apoyo económico del sector cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. ¡Suscríbete! ¡Parecido! ¡Gracias! Pasadena recording. ¡Parecido! Tres. ¡No! Tres.